Este 2021 ha sido un año de grandes desafíos, pero igualmente de grandes logros. Cada día me siento más orgulloso de ser parte de esta familia. Esta familia de gente de talento, de gente con el mejor de los entusiasmos para hacer la construcción de los sueños de cada una de nuestras familias. En este 2021, Monómeros tiene el calificativo de ser empresa resiliente. Hemos demostrado este año, ante los grandes retos que nos ha presentado la pandemia, la fortaleza, el equipo unido, la competencia de nuestra gente. Inmarcesible. ¿Cuál es el sinónimo de esta palabra? Inmarchitable. Y eso es lo que ha sido Monómeros en este año, muy a pesar de las dificultades, muy a pesar de las arremetidas. Familia. Esa persona que tú acudes, que siempre está disponible para ti, sea para buenos momentos, para malos momentos. Es unión. ¿Por qué unión? Porque gracias a la unión, el esfuerzo de todos los compañeros, todos los trabajadores, hemos logrado pasar diferentes retos que se nos han presentado este año. Para mí, Monómeros es imparable y lo hemos demostrado en este último trimestre. Cada uno de sus puestos de trabajo, la organización en su más alto nivel, siempre ha estado optimizando, buscando soluciones y eso se refleja también en sus trabajadores. El compromiso que tienen todos los trabajadores a todo nivel, desde la alta dirección y todos los trabajadores, con esta empresa y el amor que tenemos por ella. Hemos salido adelante y ha sido un 2021 que se convierte en una historia para contar. Para esta época de Navidad, creo que la palabra que más resalta es la gratitud. Gratitud para agradecer todo lo bueno que nos ha traído este año 2021 y también por lo no tan bueno. Diciembre es un mes de amor, es un mes de sonrisas, es un mes de felicidad. Es un mes en que celebramos el nacimiento de Jesús. Parece que por arte de magia se fueran y llega un hermoso clima como este que tenemos ahora con un sol y nos encontramos con un sol resplandeciente, una brisa fresca que como por arte de magia, vuelvo y repito, parece que nos cambiará en sí de los sentimientos. El próximo año lo vamos a vencer y seguiremos siendo la empresa número uno. Nostalgia por todos aquellos seres queridos que han partido. Agradecimiento por, muy a pesar de las dificultades que hemos enfrentado, hemos obtenido logro, hemos avanzado. Desde el fondo de nuestro corazón queremos enviar el más cálido mensaje de Navidad y de garantizar un año nuevo con bastante futuro para nuestra compañía. Y al enviarle este mensaje para cada uno de nuestros trabajadores, se lo estamos extendiendo a sus queridas familias. Dios nos acompañe, nos ilumine y nos permita cada día más hacer esas gran monómeros por las que hemos luchado, por las que venimos trabajando, esas gran monómeros que merecemos. Con la mejor gente, con ustedes. Muchísimas gracias y feliz Navidad. Pásenla muy pero muy bien en lo mejor que tenemos, en la compañía de la familia. Dios nos bendiga. Pásenla muy pero muy bien en lo mejor que tenemos, en la compañía de la familia. Pásenla muy pero muy bien en lo mejor que tenemos, en la compañía de la familia.